¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo nueva información Como ya sabréis, hoy acaba de salir el trailer del Call of Duty de 2016 El Call of Duty de Infinite Warfare La verdad que he estado viendo el vídeo y es una maldita pasada Después tendréis un vídeo enseñando mi reacción al ver el trailer y todo esto Y la verdad que estoy bastante contento por todo lo que estás viendo Sinceramente hay cosas que me gustan, cosas que no Pero sinceramente es bastante positiva mi opinión acerca de este nuevo Call of Duty Así que la verdad que estoy muy, pero que muy contento con todo esto Lo primero de todo chicos, se acaba de filtrar, acaba de salir información increíble Una información que yo pensaba que iba a tardar muchísimo más en salir Una información que igual todavía no se confirmaría hasta pasar, no sé, más meses Hasta que llegase el E3 o hasta que, no sé, que estuviese todo esto más avanzado con muchísima más información Pero el caso es que hoy acaba de explotar todo, ya se sabe muchísimas cosas de este Call of Duty Una de ellas y una de las que más seguramente os interesen y más tengáis ganas de escuchar Sería que en este Call of Duty tendremos el modo Zombies Este Call of Duty se basará en tres modos de juego Tendremos el campaña, multijugador y aparte tendremos el tercer modo de juego Que ya estamos habituados a tener en todos los Call of Duty Y en este caso sería el del modo Zombies Ya se ha confirmado, esto lo ha confirmado Activision Es más, Activision asegura de que será una experiencia original Que no será exactamente como las que hemos tenido anteriormente Como la de Traya y todo esto Sino que ellos tendrán su propia historia y tendrá su propio modo de Zombies Pero no será básicamente muy parecido como tuvimos el de Exo Zombies y todo eso Sino que ellos tendrán un modo Zombies personalizado como ellos lo hayan creado Y todo esto, y pone que tendrán sus propias características, sus mecanismos, su propia historia Y todo hecho a partir de como ellos lo hayan imaginado o hayan creado ese modo Zombies La verdad que estoy bastante contento porque va a seguir saliendo más información el día de hoy Así que chicos, estad muy atentos al canal porque va a salir un montón de cositas en el día de Call of Duty Así que si no os queréis perder nada de todo esto, ya sabéis suscribiros para no perderos ningún vídeo Agradecería muchísimo si dejáis un gran like, te ha ayudado bastante Y poquito más chicos, este vídeo es muy cortito Pero bueno, después vendrán vídeos con más información y espero que os vaya gustando Básicamente era para eso chicos, para que supieseis que este Call of Duty tendrá el modo Zombies El modo Historia y el modo Multijugador como ya sabéis Así que nada, a esperar de que vaya saliendo más información, más imágenes del modo Zombies Porque tengo muchísimas ganas de ver cómo desarrollan todo esto De ver cómo lo enfocan, cómo tienen pensado e imaginado la historia Porque esto va a ser chicos, una maldita locura Así que nada, poquito más, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, estad muy atentos en el día de hoy al canal Porque les va a salir muchísima información y espero que os vaya gustando Como siempre y muy importante chicos, agradecería muchísimo si reventáis el botón de like Ya que ayuda bastante y no cuesta nada Así que ya sabéis, dejad un gran like, compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente, adiós